¡Suscríbete! A veces cuando nos discutimos y en la raiva te digo cosas que até me magoo, sí digo tantas cosas feias algunos nomes nos llamamos mas después me arrepiento, sí No diga no O que na raiva yo te digo, pues es ella hablar por mí No diga, no Pues en verdad lo que yo siento, es que tú Tú para mí es la única mujer que me acompaña Fica sin ti un segundo, inquieta Tú para mí es la única mujer que me satisface Y con apenas un brazo me desmonte Por veces ya me aguardas, dices que vas embora Y yo no mi orgullo digo, vai De monstruo no me importa, se tú ya no quieres ficar Mas a cena é diferente, pois por dentro eu choro No diga, no O que na raiva yo te digo, pues es ella hablar por mí No diga, no Pues en verdad lo que yo siento, es que tú Tú para mí es la única mujer que me acompaña Tú para mí es la única mujer que me satisface Y con apenas un brazo me desmonte Tú para mí es la única mujer que me acompaña Y con apenas un brazo me desmonte Tú para mí es la única mujer que meIDE Tú para mí es la única mujer que me gusta Tú para mí es la única acta Uy, tú para mí es la única mujer que me exconde Y con apenas un brazo mechte Tú para mí y con0